Bienvenidos a sesiones Valentine's por Todos Juntos Radio.cl Hoy les tenemos una banda pop rock chilena la cual estuvo abriendo el show de Beck y Blur el año 2013 y estuvo en una gira nacional y en un tour por Miami en Estados Unidos La banda es Coffee House y están hoy en día promocionando el segundo single de su primer álbum Square One Bienvenidos entonces a sesiones Valentine's por Todos Juntos Radio.cl Hoy junta Coffee House Chau! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, ¿qué considerarían que los hace auténticos? ¿Qué es lo que define a Coffee House? Voy a contestar acá de manera personal. Creo que Coffee House como un todo, como no solo la música, sino que los que tratamos de entregar a la gente en energía, en imagen, en concepto, etc. Creo que nos preocupamos o tratamos siempre de todos los detalles para que a la persona final a la que le va a llegar sienta lo que nosotros realmente queremos que sientan y que reciban con nuestra música. ¿Y cuál es ese concepto? ¿Qué es ese mensaje que ustedes quieren que la gente reciba con su música? Bueno, lo que fue, por ejemplo, Square One para nosotros ha sido un mensaje a la gente como aprovechar el día a día a que no se les pase el tiempo y que vivan la vida en el fondo y que no lleguen a cierta edad miren para atrás, llegan chulas. Es que cumplí 60 años, 70, ya estoy de vuelta y no cumplí ninguno de mis sueños. Entonces, como que se den cuenta que las cosas bonitas son las que tienen al lado y las cosas realmente más simples. Va como por ese lado el concepto. Yo creo que se nota y hemos logrado esa diferencia un poco con la dinámica que llevamos de trabajo día a día. No solamente nos juntamos a ensayar, sino que realmente nos juntamos a pensar, a tirar ideas, a aclarar, a planear, a definir conceptos, tomar decisiones y eso se ha notado también en los resultados que hemos tenido en el equipo humano que hemos formado que también es súper importante que yo les agradezco un montón a todos por lo comprometido y lo que han creído en el proyecto y siento que también eso es un punto importante que nos ha diferenciado y que nos ha caracterizado. Hay un compromiso, hay un profesionalismo que está a otro nivel. Sí, exactamente. y y y en y y y en y y y y I'll call you the stars just to make you feel Your feet on the ground, my love in your hands Maybe I'm blind, I couldn't see your cry Next by my side Maybe I'm blind, I couldn't see your shine In front of my eyes, twice I'm not ready for this revolution I can't quit on my own illusion Your feet on the ground, my love in your hands Maybe I'm blind, I couldn't see your cry Next by my side Maybe I'm blind, I couldn't see your shine In front of my eyes, twice Maybe you tried, it was not enough You're always right Maybe you tried not to let you down Maybe I'm blind, I couldn't see your love I will stand by you Don't care what you say I will stand by you I'm trying to stay this way I will stand by you I won't let you down I won't let you down You know, I will tell you What they can do You can express that message to those people What they are seeing To your fans, to your followers Mira, yo creo que en el disco uno se gana un poco a la gente Cuando escuchan tu música les gusta, como que lo haces sentir cosas y diferentes sensaciones Y cuando los llevas a que te escuchen en vivo, lo haces vivirar Y como ahí realmente transformar esa sensación o ese sentimiento que tenían cuando escuchan el disco En algo más real, en algo que están como viendo y viviendo en ese minuto Si ustedes me preguntáis si es que hay como psicófilos, es más de estudio o de shows Yo te diría que son totalmente complementarios Yo creo que sin duda nos gusta hacer mucho la música de estudio porque nos podemos dar vuelta y vuelta y crear cosas Pero lo que yo creo que nos mantiene vivos son las presentaciones en vivo O sea, recibir el cariño de la gente es lo que en el fondo mantiene el alma de la banda en pie Y nos mantiene con ganas de seguir haciendo más cosas y más música Bueno chiquillos, ustedes realizaron una gira por Chile y por parte de Estados Unidos el año pasado Cuéntenos un poco esa experiencia, alguna anécdota, algo interesante que nos puedan contar de ese viaje Pero no todo Sí, nos fuimos el año pasado, estuvimos tocando en Miami Tuvimos 3 o 4 fechas en Miami Anécdota, yo te diría que cuando fuimos a Miami La tercera fecha que estuvimos en Miami Fuimos a tocar un local que era como medio irlandés ¿No es cierto? Y estamos tocando en la mitad del show y se para un chileno en la mitad Un chileno de la primera vez que había un chileno Y empezamos Y dice, ah, che, che, grande Chile, 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 viera Entonces como que se había, dicen que toda parte era un chileno Y en este caso estaba lleno de chileno Al parecer se esperaron que había una banda de su tierra a tocar para allá Y fueron, como que nos sentimos muy bien, nos sentimos casi en realidad Y estábamos tan lejos Fue una tremenda como, una linda experiencia Ya pues, hagamos un saludo entonces Muchas gracias por estar ahí con nosotros Gracias a ustedes por la invitación y gracias a Valens Gracias a todos De todas maneras Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!